... Bien, pues en primer lugar, daros las gracias a todos por... ...por estar en esta tarde ya de primavera... ...en la cual pues queremos haceros extensivos... ...para todos los palmeños, para todos los jóvenes palmeños... ...y para todas, vamos a hacerlo así, igual que hicimos el año pasado... ...para todas las familias, presentaros esta nueva fiesta de la primavera... ...recién acabamos de estrenar esta nueva estación... ...y ya está aquí toda la programación... ...y a partir de este momento pues lanzamos el cartel... ...para que vayamos haciendo nuestro planning... ...para este gran fin de semana festivo que vamos a tener... ...en Palma del Río. ...pienso que no va a ser sólo la fiesta de la primavera... ...de los conciertos de primavera... ...como se han podido tradicionalmente llamar así... ...sino que queremos hacer hincapié... ...en que es la fiesta de las asociaciones... ...quiero deciros que en esta ocasión... ...van a ser dos días de esta fiesta de la primavera... ...debido a el día 8 empezaremos por la noche... ...por los acontecimientos también que se producen en Palma del Río... ...que no es otro como el 25 aniversario de Cadena Ser... ...el cual ha querido sumarse para que esta gran gala pues... ...sea un poco más grande este año... ...y empezaremos pues con todos sus actos que tendrán... ...que tendrán lugar en el día señalado... ...y finalizarán con esa gala... ...que es la denominada gala Radiolet... ...en la cual encontraremos a múltiples artistas... ...lo que sí quiero decir es que todos los artistas... ...que van a aparecer en esta ocasión... ...pues han sido seleccionados en la gran mayoría... ...por los jóvenes de Palma del Río... ...a través de sus encuestas y de todas sus aportaciones... ...que nos han ido realizando por parte de ellos... ...al blog del área de juventud. Así que el sábado 9, sí, en sí... ...volveremos a la fiesta de la primavera... ...y os digo que será desde las 5 de la tarde... ...donde más de 35 asociaciones palmeñas... ...juntos con los jóvenes, los agentes juveniles de ocio... ...y la asociación, ya hoy constituidos... ...como Asociación Fusión 21... ...hemos intentado coordinar para que... ...el Jardín Reina Victoria y el Paseo Alfonso XIII... ...pues se convierta en esa fiesta de las flores... ...como a ellos les gusta denominarla... ...a través de juegos, ocios... ...y sobre todo medidas alternativas... ...como va a ser el ocio saludable y responsable... ...juntos, no sólo los jóvenes... ...sino junto con sus familias... ...todos juntos tendrán la ocasión... ...de participar, llevar a ser juegos... ...juegos populares, juegos ancestrales... ...como pueden ser, y me quiero destacarlo... ...como la Asociación de Bolos Serranos del Calonge... ...que vienen hacia el pueblo... ...a traernos ese juego tan popular... ...de entre ellos que lo quieren hacer extensivo... ...a todos los palmeños... ...por eso quiero decir... ...que no sólo va a ser para los jóvenes... ...sino que es para la familia al completo... ...los club hípicos de Palma del Río... ...el caballo va a estar presente... ...las asociaciones... ...las asociaciones contra el abuso de la droga... ...y sobre todo también en colaboración... ...con el área de bienestar social... ...estará Ciudades Ante Las Drogas... ...con el baile como alternativa... ...hacia el consumo de drogas... ...y de otras sustancias nocivas para la salud... ...queremos que sea todo diversión... ...que sea baile... ...pero que sea el baile responsable... ...siempre buscando una alternativa saludable... ...y de ocio para los jóvenes... ...así que una vez más pues... ...quiero hacer extensivo ese agradecimiento que hacemos... ...ya que la llamada que desde parte del Ayuntamiento... ...hemos hecho a todas las asociaciones... ...y ha sido un sí por respuesta de participar... ...y también de mostrar a toda la población... ...cuáles son sus actividades... ...y su día a día en la asociación... ...para que veamos cuál va a ser el día a día asociativo... ...también estarán como en ocasiones anteriores... ...los mercadillos de la información... ...ningún joven sin información se debe de quedar... ...por lo tanto todas las delegaciones municipales... ...incluidas también Junta de Andalucía... ...y Diputación de Córdoba y Mancomunidad... ...de la Vega del Guadalquivir... ...ofrecerán a los jóvenes todos los recursos... ...que hay puestos desde siempre para ellos... ...como de las actividades que pueden ir haciendo a lo largo del año... ...como aquellos programas formativos, de formación, de empleo... ...que siempre están dirigidos y quieren hacerlos extensivos... ...y traerlos de primera mano para ser explicados hacia ellos... ...y por último y no el menos popular... ...sino el más solidario y el más importante... ...de la solidaridad también estará a través de la manta de la solidaridad... ...donde las ONGs de Palma del Río y su comarca... ...ofrecerán todos los productos que pondrán a la venta... ...para que su redecaudación sea para lo que ellos se dedican... ...crear solidaridad y crear nuevos pueblos... ...a través de nuestra propia solidaridad, nunca más lo he dicho. Esta fiesta de la primavera se celebrará el 8 y el 9 de abril... ...en primer lugar, el aspecto económico también es muy importante... ...con menos presupuesto se consigue más, más actuaciones... ...dos días de festival, que creo que es importante... ...y darle incluso más contenido y más participación... ...por otra parte, esto es debido también... ...a la colaboración de muchísimas asociaciones... ...que van a participar, muchos talleres... ...muchas personas que arturistamente van a colaborar... ...y también es debido a la gala de Radio Olé... ...que va a realizar esta actividad en Palma del Río... ...como bien decía Pedro Velasco, con relación al 25 aniversario... ...de la cadena SER, de Radio Palma... ...por tanto, es algo que quiero agradecer... ...muy difusivamente, porque se suma a la fiesta de la primavera... ...pero también se suma a las actividades... ...que van a ser muchísimas, que se van a llevar a cabo... ...en Palma del Río, en homenaje al trabajo realizado... ...por la cadena SER, por Radio Palma en nuestra ciudad... ...decir también que son más de 35 asociaciones... ...ahora van ya 35 asociaciones inscritas hasta el momento... ...eso refleja que hay mucha vida en el mundo asociativo de Palma del Río... ...y que la mentalidad de participar es algo importante... ...y algo que realmente está en la mente... ...de todo el mundo asociativo de la ciudad... ...para ello, bueno, va a haber espacio... ...de todas las actividades que se organizan... ...los temas sociales, los temas deportivos, temas culturales... ...cada asociación... ...pues va a poner de relieve... ...cuáles son las actividades que están desarrollando... ...cuáles son sus objetivos... ...y la verdad que complementado con los talleres de la Casa de la Juventud... ...y actuaciones del resto del Ayuntamiento... ...pues va a ser una oferta bastante interesante... ...yo también quiero destacar que el aspecto social... ...dentro de todo el contenido que tiene estas muestras... ...que se van a hacer y los talleres... ...y fundamentalmente en un ambiente festivo... ...como la salud es algo que se va a poner, digamos... ...de alguna forma en primera línea... ...para eso el tema de asociaciones relacionadas con el tema de... ...en contra del consumo del alcohol... ...en contra del consumo de drogas... ...y por ello con una mentalidad más sana... ...nos podemos divertir y se puede pasar bien... ...en este contexto de festivo... ...creo que es importante señalar alternativas... ...a lo que puede ser el consumo del alcohol... ...creo que es un gran acierto por parte del mundo asociativo... ...y también del área de juventud... ...no olvidemos también aparte del tema de cultural... ...son actuaciones, talleres de todo tipo que se llevan a cabo... ...y va a dar juego para que cada persona... ...encuentre algo atractivo... ...algo donde puedan pasar la tarde y la noche de estos días... ...yo quiero agradecer pues a todas las asociaciones... ...a todas las personas que participan... ...en estas fiestas de la primavera... ...porque realmente hay una mentalidad... ...sana de hacer las cosas... ...y por tanto con alternativas... ...y creo que es un proyecto que pueden disfrutarlo... ...toda la gente joven y todas las personas de Palma del Río... ...y también por supuesto felicitar... ...el trabajo del área de juventud... ...por la muestra, por el trabajo que lleva a cabo". Toda la actualidad en palmadelrio.info